Este 17 de octubre es un día histórico para El Salvador y Honduras. El gobierno del presidente Nayib Bukele está comprometido con el desarrollo económico del país y por ello trabaja articuladamente con los países de la región para facilitar el comercio. Es por eso que este día fue anunciada la implementación de la Declaración Anticipada de Mercancías en la aduana terrestre El Amatillo en la Unión. Conunciar una herramienta más que ponemos a disposición de nuestros exportadores y nuestros importadores para la facilitación del comercio. Esa es una medida que desde el gobierno del presidente Nayib Bukele nosotros la vemos de gran impacto para todos nuestros sectores productivos, para nuestras empresas de logística, para nuestras empresas de transportistas, nuestros transportistas individuales, los consumidores, todos se ven beneficiados de estas medidas que como gobierno tanto de El Salvador como de Honduras nos hemos dado la tarea de trabajar. En el último año, El Salvador exportó a Honduras mercancías valoradas en más de mil millones de dólares, considerándolo el tercer mercado de destino de las exportaciones totales. A partir del día de mañana martes, 17 de octubre del 2023, en los puestos fronterizos El Amatillo, del lado de El Salvador y del lado de Honduras, se iniciará con la implementación de la transmisión electrónica anticipada de la DUKE-EF. Con la implementación de esta medida, se tendrán como beneficios la facilitación de los trámites, se reducirán los tiempos en frontera y los costos logísticos al comercio entre Honduras y El Salvador. ¿Pero cuáles son los pasos para una declaración anticipada de mercancías? El primero es el ingreso en la plataforma para completar formularios. El segundo es pago de impuestos en el país de exportación. El tercero, despacho del transporte y mercancías hacia aduana El Amatillo. El cuarto es el ingreso del medio de transporte en aduanas. Y el quinto, la presentación y validación de información en aduanas. ¡Qué excelente! Pues agradecerles, ¿verdad?, a las personas que están a cargo de estas movilizaciones de transporte pesado, porque así como a nosotros nos favorece, ¿verdad?, porque circulamos más rápido y llegamos más rápido a nuestro destino. Y respeto para el presidente, que se ha puesto a las pilas, como decimos los chapines, se ha puesto a las pilas en todo esto. David Bukele, yo creo que es el mejor que ha habido en todo Centroamérica, ¿verdad? La declaración anticipada entrará en vigor el 17 de octubre y estará a disposición de los importadores y exportadores en un horario 24-7 los 365 días del año. ¡Suscríbete al canal!